EDUARD, ¿ALGUNA VEZ HAS OÍDO HABLAR DEL CUBO DE RUBIC? CREO QUE ESE ES UN CUBITO QUE TIENE MUCHOS COLORES, ¿NO? EXACTO, ¿LO HAS HECHO ALGUNA VEZ? NO, ES QUE NO ME GUSTA. BUENO, PUES TE CUENTO A TI Y A TODOS LOS PASAJEROS QUE HAY PERSONAS QUE SE DEDICAN A ARMARLO. ¿Y SABES CUANTO TARDAN? CUANTO. CINCO SEGUNOS. UY NO, YO QUIERO VER ESA NOTA. EL CUBO DE RUBIC ES UN RUMPECABESAS ESPECIAL, MÁGICO. SEGURAMENTE VERÁS ESTE CUBO Y TE TRAERÁ RECUERDO, ¿CIERTO? POSIBLEMENTE LO HAS VISTO O JUGADO CON ALGÚN FAMILIAR O AMIGO. PROBABLEMENTE HAS COMPLETAD UNA CARA Y TE RESULTABA DIFÍCIL RESOLVERLO EN SU TOTALIDAD. BUENO, ESTE CUBO FUE CREADO POR ERNO RUBIC EN 1974 CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A SUS ESTUDIANTES A ENTENDER LOS OBJETOS TRIDIMENSIONALES, SIN IMAGINAR QUE SU CREACIÓN SERÍA UNO DE LOS JUGETES MÁS VENDIDOS DE LA HISTORIA. EL CLÁSICO CUBO ES EL 3X3, EL CUAL SE RECOMIENDA PARA EMPEZAR Y ENTENDER EL MECANISMO Y FORMAS DE COMO RESOLVERLO. ¿SABÍAS QUE EXISTEN OTROS MODELOS? EXISTEN VARIOS MODELOS, COMO EL 2X2, EL 3X3, 4X4, EL PYRAMINS, EL MEGAMINS, EL SKUPE, EL MIRROR Y MUCHOS MÁS QUE VAN DESDE LO BÁSICO HASTA LO IMPRESIONANTE Y POCO A POCO SU DIFICULTAD Y MODO DE SOLUCIONAR ES EL VERDADERO RETO EN ESTE ROMPECABEZAS TAN ESPECIAL. EL QUE SE HA CREADO EN LOS AÑOS 80, BUENO EN REALIDAD ANTES, ES EL CUBO DE 3X3, ES EL PRIMORDIAL, EL QUE TODO EL MUNDO TIENE QUE APRENDER PRIMERO. TORNEOS QUE SE ESPECIALIZAN E IMPULSAN ESTE GUSTO POR EL CUBO EN TODO EL MUNDO, TENIENDO DIVERSAS CATEGORÍAS, UNA VARIEDAD INMENSA. HAY TORNEOS QUE SE ESPECIALIZAN E INPULSAN ESTE GUSTO POR EL CUBO EN TODO EL MUNDO, TENIENDO DIVERSAS CATEGORÍAS, UNA DE ELLAS ES EL 3X3 SIMPLE, QUE SE RESUELVE CON LAS DOS MANOS, TENIENDO UNA PREVIA OBSERVACIÓN ANTES DE INICIAR. EL RECORD ACTUAL OSTENTA EL CHINO YU SHEN DU, CON UN TIEMPO DE 3.47 SEGUNDOS, TODO UN RETO A SUPERAR. OTRA CATEGORÍA ES DE RESOLVERLO CON UNA SOLA MANO, EL AUUSTRALIANO FELIX ZEMDEX TIENE EL RECORD DE RESOLVERLO EN 6 SEGUNDOS. POR OTRO LADO ESTÁ LA IMPRESIONANTE CATEGORÍA DE LOS OJOS VENDADOS, EL CUAL CONSISTE EN QUE EL PARTICIPANTE TIENE UN TIEMPO LIMITADO PARA OBSERVAR EL CUBO Y CON UNA CAPACIDAD DE MEMORIZACIÓN TIENE QUE RECORD DE RESOLVER EL MEGAMINS EN 27 SEGUNDOS. A VER, TORNEOS ACÁ DE PERÚ SE VIENEN HACIENDO EN 2011. HASTA LA ACTUALIDAD SE HACEN UN PROMEDIDO DE 8 A 10 TORNEOS ANUALES. PERÚ A NIVEL DE SUDAMÉRICA YA ESTÁ AGARRADO BASTANTE PROTAGONISMO. ANTES LOS BRASILEROS TENÍAN CASI TODOS LOS RECORS CONTINENTALES. PERÚ ESTÁ HACIENDO BIEN, ESTÁ TOMANDO PROTAGONISMO. TORNEOS MUNDIALES TAMBÉN TENEMOS REPRESENTANTES. Y SÍ, ES ALGO BASTANTE GRATIFICANTE PARA TODOS LOS QUE ESTAMOS ACÁ Y PRACTICAMOS EN TORNEOS NACIONALES PORQUE NOS MOTIVA A SEGUIR TRANCIENDO. ESTO EN REALIDAD ES COMO UN PROTAGONISMO. LOS TORNEOS TORNEOS GENERALMENTE TE DAN CUBOS ORIGINALES, CUBOS CAROS DE PREMIOS, TAMBIÉN TE DAN MEDALLAS, DIPLOMAS. PERO LO MÁS IMPORTANTE PARA UN COMPETIDOR ES QUE SALGA EN LA LISTA DE RANKING MUNDIAL. ES DECIR, SI ES QUE HAY UN RÉCORD QUE SE ROMPE, UN RÉCORD SUDAAMERICANO Y YO LO ROMPO, A MÍ NO ME IMPORTA SI ME DAN UN CUBO O UNA MEDALLA. YO YA SALÍ EN LA LISTA Y YO SÉ QUE MAÑANA, PASÓ MAÑANA, CUANDO PUBLIQUEN LOS RESULTADOS, ME VOY A CODEAR CON LOS COMPETIDORES MUNDIALES. LA CUESTIÓN ES ROMPER TU PROPIO RÉCORD Y ACTUALMENTE EL RÉCORD EN 3X3 ESTÁ EN 3.47. TIENE MUCHOS BENEFICIOS EL RESOLVER EL CUBO DE RUBIC, TANTO PARA NIÑOS O ADULTOS, PUES AYUDA A EJERCITAR LA ATENCIÓN, DESARROLLA LA MEMORIA, PROMUEVE LA CREATIVIDAD E MAGINACIÓN, FOMENTA LA PACIENCIA, LA PERSEVERANCIA Y LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS. UNO DE LOS BENEFICIOS QUE TE DA ES A LOS NIÑOS QUE INCONCIENTEMENTE NO PRESTAN ATENCIÓN, NO TIENEN ESA CAPACIDAD DE CONCENTRARSE, ESTO AYUDA A QUE SU CAPACIDAD DE ATENCIÓN SE DESARROLLE, Y ESTO DE AHÍ LO PUEDEN EXTRAPOLAR A OTRAS ÁREAS, TANTO EN LOS ESTUDIOS COMO EN LA CASA. OTRO DE ELLOS ES LA MEMORIA, DESARROLLA CIERTOS PATRONES INTERNOS, EN LOS MOVIMIENTOS QUE TÚ HACES DE MANERA REPETITIVA, ESO HACE QUE LA MEMORIA SE FORTALEZCA, TANTO A CORTO PLAZO COMO A LARGO PLAZO. TAMBIÉN LA INTERACCIÓN ENTRE LA MENTE Y LAS MANOS, MENTE VISTA Y MANO, ESA INTERACCIÓN SE HACE CADA VEZ MÁS RÁPIDA, ESO HACE QUE LOS NIÑOS REACCIONEN CADA VEZ MÁS RÁPIDO ANTE CIERTOS ESTÍMULOS. A LOS ADULTOS LO QUE LES AYUDA ES CUANDO APREDES A Y PARA ARMAR EL CUBO, SE VUELVE DESESTRESANTE. HAY MÉTODOS PARA RESOLVER EL CUBO, DESDE EL PRINCIPIANTE HASTA EL AVANZADO, PERO LO IMPORTANTE ES QUE TE PRUEBES A TI MISMO Y VEAS ESTE MUNDO TAN MÁGICO, PRESTA ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES QUE NOS DA NUESTRO EXPERTO. PRÁCTICA DE MANERA INTELIGENTE. SI TÚ QUIERES LOGRAR TENER UN TÍTULO EN EL CUBO, DIVIDE SIEMPRE TUS TIEMPOS. QUE SEA UN HÁBITO SIEMPRE A LA MISMA HORA, ¿NO? Y PRÁCTICAR DE MANERA INTELIGENTE SIGNIFICA DIVIDIR TUS TIEMPOS TANTO EN TEORÍA COMO EN PRÁCTICA. MEDIA HORA PRINCIPAL VOY A HACER TEORÍA, VOY A APRENDER ALGO NUEVO. LA SIGUIENTE MEDIA HORA VOY A APLICAR, VOY A PODERME A PRATICAR COMO LOCO. O sea, ahí también está prácticamente uno de los secretos, ¿no? Como dice en la práctica, hace el maestro. Para ser a full y que sea siempre a la misma hora, eso de ahí va sumando días y eso hace que te vuelvas un maestro en los cubos, ¿no? Ya lo sabes, pasajero. El cubo de Rubik puede ser más que un juguete. Puede ser un pasatiempo o un deporte. Tómate tu tiempo en resolverlo. Aprende y disfrútalo mucho. Y si tú ya eres un aficionado al cubo, sigue rompiendo tu propio tiempo.